Para bailar la bamba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patrilla, y arriba, y arriba Para bailar la bamba, 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 bamba Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patrilla, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba, bamba Ba, 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 ba Ba, 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 ba Ba, 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 ba